Bueno, Demar, hay una cosa, pues hay muchas cosas que no entiendo de lo que está pasando en Colombia. ¿Cómo es esto que el caso de Benedetti sale de la Corte para llegar a la Fiscalía? El proceso es el inverso. Empieza en la Fiscalía con la etapa investigativa y pasa a la Corte para la etapa de juicio. No entiendo. Claro, ya sé por dónde va la situación. ¿Qué es lo que pasa con el caso del embajador Armando Benedetti? El proceso contra el embajador ha estado todo el tiempo en la Corte Suprema de Justicia en virtud de que el embajador había sido congresista y por eso mismo lo mantenían en la Corte Suprema de Justicia. Cuando se habla del paso del proceso a la Fiscalía General de la Nación se refieren a que pasa a la jurisdicción ordinaria en este caso y ya deja de conocer el asunto la Corte Suprema de Justicia. Ahí hay un agarrón interno por cuenta del proceso en contra del embajador Benedetti, pues resulta de doctor Fernando y oyentes que todo estaba listo para definirse quién iba a tener la competencia. Si lo seguía manteniendo la Corte Suprema de Justicia como ocurrió en el caso de Álvaro Hernán Prada, que aun cuando renunció a su condición de representante de la Cámara, la Corte dijo no, 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 se queda con nosotros el proceso. Lo mantenemos y ahí está el proceso. O si a diferencia, como corresponde cuando deja de ser congresista, inmediatamente el proceso pasa a la Fiscalía para que siga las etapas de investigación y pasa a la jurisdicción ordinaria, que es digamos el deber ser. Aquí ha habido un problema entre dos magistrados que se pelean el asunto, la magistrada lombana que mantiene el proceso y otro magistrado que dice que no, que el proceso tenía que haber salido. El caso es que hay un movimiento, el proceso termina saliendo de la Corte Suprema de Justicia y las cosas no van bien dentro de la Corte, precisamente por cuenta de ese movimiento. Muchos se preguntan si esto tiene que ver con que el señor ex senador ahora es embajador importante de Colombia entre Venezuela o si simplemente es el deber ser y que tenía que haber pasado ese proceso ante la jurisdicción ordinaria. Bueno, definitivamente no se entiende fácil eso. Por lo menos yo no lo entiendo. Tengo alguna preparación para entender estas cosas, pero no entiendo qué es lo que está pasando.